hola amigos de todo el mundo muy bienvenidos a tu canal turismo en beliza ahora te traemos una de las ferias más grandes que hace el gobierno en este país la duración de ella es de tres días y es la feria agrícola en la cual puede degustar diferentes platillos es una feria familiar donde todo el mundo puede venir a divertirse había de todo y para todos así es que te dejo con las imágenes y espero que nos divirtamos juntos confiantes no o o o o o i ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no solamente los niños, también los adultos, porque hay para todos. Hay desde los más extremos hasta los más tranquilos. Aquí se divierte desde el más pequeño hasta el más grande. Algo que cabe notar es lo lleno que estaba, ya que habían diferentes juegos mecánicos, diferentes clases de comidas y así la diversión estaba segura para todos. Y no solamente los niños, también los niños, también los niños, también los niños, también los niños. Y no solamente los niños, también los niños, también los niños, también los niños, también los niños. Y no solamente los niños, también los niños, también los niños, también los niños, también los niños. Gracias por ver el video. También para todo aquel que le gusta la velocidad, había la oportunidad para demostrar sus destrezas, ya que en los go-kars se sentían como niños jugando, pues aunque no eran tan rápidos, pero algo que sí les puedo asegurar es que sí eran furiosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si de gastronomía hablábamos de eso, en ningún momento nos preocupábamos. Habían diferentes platillos para desgostar. Entre ellos estaba la rica pizza, burritos, unos sabrosos nachos, mangos con chile, pupusas y carne asada. Bueno, había de todo para complacer los gustos más exigentes. ¡Suscríbete al canal! Cada quien se divertía como quería. Unos iban por comer, otros por los juegos mecánicos y había otros que les gustaba bailar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como la feria era agrícola, no podíamos dejar de mostrar los diferentes clases de animales que habían. Como estos hermosos ejemplares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha encantado poder compartir contigo todo lo bonito que tiene este hermoso país y así tú puedas conocer desde cualquier parte del mundo los diferentes eventos y atracciones que tiene. Así es que te pido que si no te has suscrito lo puedas hacer, nos regales un me gusta y puedas compartir nuestros videos, ya que es la manera como nosotros podemos traerte más contenido. Y no me queda más que decirte que muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Hasta la próxima!